La Comunidad de las Joyas, municipio de Marabatío, llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre su séptima edición de la Feria del Maguey, donde los organizadores esperan una afluencia de unos 8 mil visitantes, quienes podrán degustar los derivados del maguey, informó Roberto Reyes Hernández, coordinador general de la feria. En la Feria del Maguey podrán encontrar curados de una gran variedad de sabores, barbacoa en penca, pan de asientos, flor de maguey, postres, entre otros, aunado a ello los asistentes podrán disfrutar de las demostraciones gastronómicas, artesanales, artísticas y culturales. Es importante mencionar que son 17 productores de las joyas y 45 productores de los municipios de Senyo y Tlalpujagua los que estarán presentes en la Feria. Reyes Hernández mencionó que la Comunidad de las Joyas se encuentra ubicada en el oriente de Michoacán y colinda con el municipio de Senyo, espacio obligado para los turistas que viajan al Pueblo Mágico de Tlalpujagua o alguna de las reservas naturales de los santuarios de la Mariposa Monarca en Angangueo o Sierra Chincua. El coordinador general de la feria mencionó que para el disfrute de los turistas que visiten esta celebración a las afueras de la comunidad se encuentra una pequeña montaña llamada Las Polvillas y que actualmente se construye en un centro recreativo ecoturístico con la finalidad de dar difusión a este lugar natural en donde se pueden observar diferentes tipos de animales silvestres como coyotes, conejos, zorrillos, ardillas y aves como palomas, gavilanes, colibrís, entre otros.